Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. Una nota del analista de defensa y seguridad Erich Saumet, para el medio Infodefensa. La Fuerza Aérea Colombiana le ha planteado oficialmente al presidente Gustavo Petro la necesidad de renovar la actual flota de aviones de combate de superioridad aérea, así como completar su sistema de defensa antiaérea. Esta solicitud se ha plasmado en al menos dos documentos a través de los que la FAC solicita al gobierno incluir estos proyectos dentro del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022 a 2026, hoja de ruta de la nueva administración colombiana. En el marco del Plan de Acción FAC 2022, la Fuerza plantea en el documento componente dos iniciativas y planes propuesta para continuar y terminar el estudio estratégico de análisis prospectivo de estructura de Fuerza CEA PEF 2041 la necesidad de elaborar propuesta para la renovación de la flota de superioridad aérea para ser incluida en el PND 2022 a 2026. A su vez, en el documento Estrategia para el Desarrollo Aéreo Espacial detalla la Adquisición Escuadrón de Superioridad Aérea, Sistema de Defensa Antiaérea y FACTS AT2, priorizando el reemplazo de la actual flota y la incorporación de un sistema misilístico para el Sistema Integral de Defensa Aérea Nacional, CISDAN. Por su parte, el presidente Petro ha reconocido la necesidad de actualizar la flota de casas compuesta por los IA y KF y RC-10 sobre 12 COA. Actualmente, candidatos para su reemplazo son los modelos Subgrip NNG, Herbas Eurofigure Typhoon, Lockheed Martin F-16 Bloque 70 y Dassault Aviation Rafale CF-3. Sin embargo, la Fuerza Aérea ya había seleccionado al F-16 Bloque 70 como su nuevo vector de superioridad y al Sistema Israel Aerospace Industries, IA y Barak MX como su medio de defensa antiaérea de corto, mediano alcance, decisiones que no se materializaron durante la administración del expresidente Iván Duque, ni tenidos en cuenta tampoco los criterios técnicos de selección desarrollados por la FAC durante los últimos ocho años. Lo anterior motivado, en el caso del avión de combate, por las restricciones y o limitaciones de uso final del modelo escogido y, en el caso del sistema misilístico, por los retrasos considerables e inexplicables de carácter administrativos dentro del COFAC. Después de la posesión de Petro, comenzaron fuertes movimientos y gestiones de lobby que han generado gran malestar en la FAC por parte de al menos una de las empresas consideradas para la renovación de la flota de combate colombiana para, por un lado, desvirtuar los criterios empleados durante el proceso y por el que su avión no fue seleccionado y, por el otro, para relativizar la escasa colocación en el mercado internacional del modelo que ha ofrecido en comparación con los competidores que componen también la shortlist, ampliamente escogidos en recientes procesos y desplegados por diferentes fuerzas aéreas a nivel mundial. Es de resaltar que el pasado domingo 4 de diciembre en una entrevista realizada por un medio nacional el presidente Petro dijo que se estaban evaluando las propuestas para el reemplazo de los KFIR y que se tendría en cuenta la propuesta más beneficiosa para el país en cuanto a lo económico. Solo resta esperar que este proceso termine de la mejor manera para la fuerza aérea colombiana.